Y el Sport Águila, atención, va a llegar el gol para el Sport Águila a los 39 minutos y lo marca Roberto Dolorier. Este marca todos los fines de semana, ¿no? De cabeza pone Dolorier. El 1 a 0 para el Sport Águila. Atención que en este caso Roberto Dolorier lleva 4 goles en el campeonato. Acá está el de la semana pasada, Soni Eriksson Hernani. Y los jugadores no pueden ir a los historios porque quedan muy lejos y se quedan ahí nada más en el campo de juego, en el costado del campo de juego, ¿no? Después llegaría el empate para Sport Águila, que está el cabezazo, ¿eh? Julio Tataje. Perdón, para la Peña Sporting, ¿qué se dice? Así es. El primo de Luchy Suski Tataje. Sí, primer gol en el campeonato para Julio Tataje. Empataba la Peña Sporting. ¿Y qué pasó con Soni Eriksson? Lo echaron. ¿Quién lo echó? El árbitro de ese partido. Doble amarillo. Luis Garay, el árbitro de ese partido. Eriksson Hernani. Se va a Soni. Y también se va al jugador de Águila, en este caso también. Y a Roberto Dolorier también lo echaron. Sí, claro, claro. Lo echó en la camilla, ¿no? Llegaría el gol de la victoria para el equipo local. Tras esta jugada, el cabezazo de Raúl Mejía o de Edson Mejía, ¿no? Edson Mejía. ¿Es el equipo de Raúl Mejía? Sí, su segundo tanto es el torneo para Edson Mejía, que se lee eufóricamente. Y para variar, los correcidos son los árbitros. Eso es moneda corriente en nuestro medio. Se equivoquen o no los árbitros, sean buenos o malos, creo que hay que tener un poquito más de calidad, muchachos. Hay que reclamarlo un poquito menos. Ahí está, el maestro. Mi maestro. ¿Cuántas fichas le dieron al final a Roberto Chávez? Mi amigo Roberto Chávez. ¿Cuántas fichas le dio? Todas. Todas. San Marcos contra Copsol. En el partido de fondo. Jugaron San Marcos y Copsol y aquí va a llegar la expulsión. César García. Sí, para Leche García, ¿no? Al jugador de Copsol. Y aquí va a llegar el primero del partido. El surrazo. No, no entró esa pelota. No, no, no. ¿Cuál fue esa? Una de San Marcos clarísima que pegaba en el postre. Ahí está. Otra más para San Marcos. Observa esta, hija. Este es para Copsol, Gonzalo. Ahí está el gol. Sí, para Copsola. Giancarlo Quiquizola. Sí, Quiquizola. Nos han retado lo de Copsola. Sí, esta semana, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Ojalá que no nos salemos, ¿no? Es como ahí, Quiquizola. Giancarlo Quiquizola. Se lo engola. Y el segundo, dos goles en dos minutos, ¿eh? De esta forma, Copsol aseguraba la victoria, aunque al final, JJ Pérez definía de esta forma. No, no fue otro gol porque iba largo. Las primeras conquistas de Giancarlo Quiquizola, y por cierto, la expulsión que habíamos de César García, la expulsión más rápida del campeonato, apenas a los dos minutos. Abandonamos San Marcos, el doblete para irnos hasta Arequipa, y Dunza recibía a Cochahuayco, anda bien Cochahuayco, ¿ah? Gol de Wilkin. Cabero de cabeza en su fuerte, y Dunza no había perdido de local hasta aquí. Ahora, ¿cuántos años tiene Wilkin Cabero? Ah, Cabero. 28, 29. Un poco más que lo digo, ¿ah? Pero América Cochahuayco no está para promocionar jugadores. Sí, pero requiere también de algunos jugadores de experiencia para equilibrar. Para que le vaya bien en el torneo. Segundo gol consecutivo para Wilkin Cabero, ganó Cochahuayco 1 a 0 de visitante, y en Ica se jugó el Múnico contra el Bois. ¿Y por qué se jugó hasta Ica? Porque no está... ¿Qué pasó con el estadio del héroe niño, Manuel Manuel? No, bueno, en ese partido no le van a jugar ahí, pero no... ¿Por seguridad? Por la Ford, la seguridad. Y la campaña municipal es muy mala. Debutó como técnico del cuadro de la Franja Rufino Bernales. Y el Bois le pisa los talones al Cobresola. Y aquí se va a marcar... ¡Gualdir! No, pero no le digas nada a Gualdir, porque Gualdir va a marcar el gol... ¡Gualdir! El gol 100 del campeonato, ¿ah? ¡Gualdir! Sí, lo va a marcar Gualdir. A los 8 minutos, ya Gualdir, esta mete la... ¡Golazo, Gualdir! Sí, señores, el gol 100. ¡Ay, cuyo! ¡Ay! Ahí está el gol 100 del campeonato, marcado por Gualdir Sáez, contra su ex-equipo, ¿eh? Está recontapilado Gualdir Sáez ya no. Pero está jugando con Klon, ¿no? Parece Pitín, se agarra. ¡Ay, mucho trigo! El arquero Rojas es la víctima de esa última jugada. Y de esta acción se molesta el hombre del Bois. ¿Qué pasó acá? Empujones por aquí, por allá. El árbitro del partido, en este caso, Magallanes. Intenta cantar los alunos, pero... Indefectiblemente... Atención con esta jugada. A ver, ¿es penal o no? Sí, sí, sí. Rojas se lo termina... Se lo termina barriendo ahí a Rosel. ¿Le saca María o no? El pedal existe. Sí, lo toma abajo de los pies. Sí, claro. ¿Y quién va a patear el penal? El mismo gole del Sáez. ¡El goleador! Ahí va. Adivinó el arquero, pero... Llevaba potencia, rastró. Difícil esa pelota para cualquier arquero. El 2 a 0 para el Sport Goal. Minuto 36. Le lleva 4 goles Gualdir Sáez, ¿eh? En el segundo tiempo. A la montaño, campeón. Todos los goles de Gualdir Sáez se ha marcado con la pierna izquierda. Mira la tribuna, hijo. No obstante, la derrota. Los hinchas de Muni igual. ¡Ahora! ¡Y la policía! ¡Nos vemos el linchado! ¡Nos vemos el huevo! ¡Nos vemos la banda! Lufino Bernal debutó como entrenador, pero con la plantilla que tiene va a ser complicado. Va a ser complicado. En la fecha número 6, en la fecha número 6, en el Monumental, se tropieza, va y después en el arco. Y va Mori, Carlos Mori, y termina tapando al portero Ignacio Drago. No entraba nada en ese arco. Buena jornada para el Boyce, que tiene 15 puntos contra 10 y 7 del Cobre Sol. Es que sumamos 3 puntos, o sea, quien sea que gana los goles. A mí me tocó a mí, si no quiere que el próximo compromiso colaboren los compañeros. Pero lo importante es que sumamos a 3. Y en Talara cayó el último invicto. ¡Cobre Sol! Perdió contra el Taladro. En 7 partidos Cobre Sol ganó 5, 4 locales, 1 visita. Empató 2 fuera de casa, en Matucana y en Chancay. Era un campañón de Cobre Sol. Es un campañón de Cobre Sol. Es un... Y aquí va a abrir la cuenta. Es un golazo. Sí. Esto rojas. Y en qué canchita. Aquí hay 3.000 matices de verde y amarillo. Aquí va a llegar el empate a través de Saga Z, de Charlie Saga Z. El 1 a 1 para Torino se olvidan locos los fanáticos ahí del Taladro, el equipo más importante. De Taladro, por no decir, porque Grau también es fortísimo en Piura, ¿no? Así es. El Piura lo fuerte son. Torino, Grau. Y ahí viene su ya. Y aquí llega otro tanto para el Torino. ¡Qué cabezazo! Está el Pirueta. Saga Z. ¿Otra vez? ¡Se vuelve loco! Pero cómo no se vuelve... El gol anterior dice el Claví. ¿Este está celebrando o está exorcizando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No podía faltar. No podía faltar, no podía faltar. El perro va a reclamar al arquero. Yo creo que ya, ya, la segunda debería buscar un sponsor como algo de perro. O sea, una comida para perros. ¡Sabe el perro! ¡Sabe el perro! Cobresol, jugados ocho partidos, 17 puntos. Boy se puso a dos, está con 15 segundos. Tercero, Copsol, que trepó 14. El Chahuayco anda muy bien, a 11 puntos, al igual que Águila y Minero. Justamente Minero es lo que vamos a ver ahora. En Huancayo juega la próxima fecha el Boy, ya contra el Esporadito. En Chocica siempre la gente responde, ¿ah? El juego de local, Hijos de Acos Vinchos, contra Atlético Minero, que hacía rato, no ganaba. Esta es la cancha, el Socavón, ¿no? Ahí está bien. Sí, Socavón. Solís García. A ver, el cabezazo y el primero para los locales. Juan Luna, este apareció con Andrés Mendoza, ¿no? En una selección peruana, su 20, que dirigía Rafa Castillo. La tribuna, esa de aquí, ahí está la cámara, la tribuna local, la otra es la visitante, fin del empate de Minero. La tribuna palpitante y pedregosa. Ok. José Córdoba, empate el partido para el Atlético Minero, que va a conseguir un gol más a través de Carlos Flores. Buen bola. Sí. Pierrazo de derecha. A ver, que la pelota viene dando bote. Tercera derrota consecutiva para hijos de Acos Vinchos. Se perdió con Boyce, con Águila y con Minero ahora. Venía bien. Uy. ¿Y este bom? Alexander Salas para el Minero. Segundo partido que pierde tras ir ganando el compromiso del cuadro de Acos Vinchos. Pausa y realizamos. Estamos viendo... Con Alianza en Chimbote. Sorprendía el cuadro de Acos Vinchos.